Bueno, y hablando, vamos con José Ramón San Cristóbal, que está allá. Exacto. Hablando de manos peludas, reto la manita. ¿Cómo están, querido público de Qué Importa, compañeros de trabajo? Oigan, ¿ustedes son de los que se aburren en misa? Como que siempre es lo mismo. Como que aburre el párroco de la iglesia, que siempre dice el mismo sermón que ya te sabes. Te recomiendo una cosa, Eduardo. ¿Qué? Y Sofía y todo el mundo, cámbiense de iglesia. Sí, váyanse con este padre que sí tiene la gracia del señor. Escúchenlo. El otro día me dijo un señor, Padre, ayer cumplí 15 años de casado. Y volví a ver yo solito el video de mi boda. Pero lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Híjole. O sea, si hubiera padres así, sí iría yo a misa, de veras. Sí, lo sabe. Sí, sí, sí. Nomás ese. Bueno, y si no te quemaran las plantas de los pies cuando entras al templo. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que este padre se dedica a la comedia para adultos porque por alguna razón extraña no los dejan hacer fiestas para niños. No sé por qué. Oye, y después de esto, si no me equivoco, el padrecito leyó el evangelio según Franco Escamilla, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Después de esto ya puso el video de la noche de bodas al revés. ¿Por? Es que esto sí se ve bien chistoso, como que se mueve medio raro todo. Es raro, es extraño. Ahora, pero no fue el único stand-up que hizo el padrecito. También se aventó este que fue otro momento mágico, cómico, musical. Disfrute. Que no le dices a tu mujer que está guapa. A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana. ¿Ah, sí? Si se puede cinco, qué bueno, pero si no, tres. Mejor, sí. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito, Steve. Te quedan muy bien, Luzaret. Qué nalgo... Hácelo como quieras. Pero díselo a propósito de esta charla. Saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la besa a la cara y le dices ¡Qué guapa estás! Después te confiesas, si quieres. Tremendo. Y no extraña, no extraña, Sofía, que el padrecito tenga un cierto sesgo misógino en el humor. Es que la Biblia tiene miles de años de experiencia en misochina, entonces de ahí se inspira. Una tradición. Yo no sé por qué lo dices, Jerry, a mí me pareció muy buena idea. Recuerden ustedes, siempre dígale a su esposo que lo ama. A su novio no, no le diga nada, pero al esposo sí, siempre. Ahora, esta confesión no aplica en los desvíos de fondos, si no pregúntenle a Rosario Robles o a Emilio Lozoya, o a Juan Collado, o a Manuel Bartlett, bueno, no, a ese sí, a ese sí. Manuel Bartlett sí, porque... Oye, así deberían empezar las mañaneras, ¿no? Empezaría México de buen humor. Hoy está el chiste del presidente en la mañana. Y tienes razón, ninguna mujer es fea, ¿cierto? La esposa de este es Silvester Gordillo. A la mamá, sea la misericordia del señor. Pero la gracia de Dios es infinita y ustedes lo saben, así que disfruten de esta otra pareja de cómicos. No porque hayan pocos casos ahora, es que vamos bien, sino que puede ser que ahora nos descuidemos y se levante la cosa, ¿verdad? Como los viejillos en andropausia, ¿verdad? Que se levanta la cosa y se levanta cualquier cosa que se ponga al frente. Entonces, que no se nos levante el pico de enfermos, ¿verdad? Por imprudentes. Padre, por favor. Bueno, la gracia de la Pascua, tratar de cuidarnos en casa. Qué barbaridad. Cuidarnos en casa y evitar estos contactos, ¿verdad? Ya, ya, suficiente, Padre Suto. O sea, les he pedido tantas veces que me compartan, por favor, ¿dónde queda esta iglesia a la que le ponen mota al incienso? Y nada más no se le hacen. Es que ya llevaban como seis misas virtuales. Y de traguito, de traguito, la sangre de Cristo no acaricia, ¿eh? Sí, ponen. Oye, ¿a qué viejillo se referiría? A nosotros. No, no, no. Al gabinete de la 4T. Bueno, a ver, ahí les va, ahí les va, compañeros. Lo que pasa es que lo que realmente les estaba dando risa no se veía, no salía a cuadro en el video. El sacristán les estaba enseñando las nalgas. Y como las tiene todas esas mirriadas y feas. Ah, entonces, era risa nerviosa. Era risa nerviosa, en efecto, como de antojito. Pero bueno...